¿Sí? Buenos días. Quisiera hablar con el señor Gonzalo. Sí, sí, lo oigo. Buenos días, señor Gonzalo. Mire, soy el padre de Gabriel, del chico que ha tenido alquilado en su casa el piso, el estudiante. Sí. Y quedó un dinero de la cianza que le dio mi hijo sobre lo del alquiler, pero le han devuelto ustedes nada más que 500 euros y creo que se ha quedado algo pendiente que le tiene que dar usted, ¿no? No, no, pendiente, nada. Era lo que quedaba de todas las reparaciones que ha habido que hacer. ¿Pero qué ha roto mi hijo? ¿Cómo que es que ha roto? Un sofá, la lavadora, el microondas, un cajón, su mano daba una cantidad y el resto se la devuelve. Mi hijo es imposible porque mi hijo no es una bestia. Yo no le doy culpa a su hijo. Ahí había tres personas. Yo no le estoy culpando a su hijo. Yo lo que sí le veo a usted es el típico aprovecha de todo porque usted es... No, no. Así le aprovecha todo, no, eh. Pero si me ha dicho mi hijo... ¿Qué le ha dicho su hijo? Mi hijo me ha dicho que tenía usted el sofá, que tenía hasta piojos. ¿Qué dice usted? ¿Que me está llamando a mí piojoso? Mire, no le consiento que me venga inostreciando, eh. Que yo a usted no le estoy insultando, ni le estoy faltando. Simplemente le estoy reclamando. Que el sofá tenía piojos. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Su hijo dónde ha vivido? En su casa. ¿Usted dónde vive? En su casa ha vivido. ¿Usted dónde vive? ¿Cómo que dónde? ¿Cómo que dónde vivo? Pues tendría que ver usted... Mire usted dónde vivo yo, en la comisaría porque soy policía. Y es igual. Sí, es que está hablando usted ahora mismito con un comisario, José María Gracia, y ahora mismito sé yo que está usted acojonado. Y punto. ¿Acojonado yo? ¿Pero qué está diciendo, hombre? La vergüenza. La vergüenza de usted con la edad que tiene usted. No, no. ¿Usted tiene hijos? A eso a usted no le importa. No le importa. Bueno, simplemente le voy a decir una cosa. Eso es lo primero. Soy carpintero de profesión, aparte de ser comisario, pero soy carpintero porque por las tardes tengo una carpintería. Y voy a coger una sierra que tengo y voy a ir a la puerta suya de su casa y le voy a hacer esto con la sierra. ¡Ay! Voy a meter la sierra así, la puerta, y la voy a arrancar. ¡Oh, qué miedo me da usted, oiga! ¡Qué miedo me da usted! ¡Qué chulo que es usted! De Bilbao tenía que ser. No, chulo es usted. Chulo es usted que dice que viene aquí tipo Rambo con una motosierra. Es que tengo un cuerpo igual que el de Rambo. ¡Qué miedo, oiga! ¡Que estoy temblando! Lo mismo le tengo que dar hasta un capón a usted. ¡Qué miedo! Lo hubiera hecho, pero bien. ¿Estamos de las COEs? Por supuesto. Porque estuve en las COEs, ¿eh? No, no, pero es que de las COEs... ¿Estuve en las COEs? De las COEs me fui a los GEO. Sí. Y en la Legión... Pues yo he estado sirviendo las COEs. Usted ha estado en las COEs. Las COEs no valen para nada, comparados con los GEOs. O sea, mira qué miedo me estás metiendo. Que le devuelva el dinero a mi hijo, que voy a tener que ir para allá y voy a tener que sacudir un tortazo al final. Estoy temblando. Te lo juro que estoy temblando. Le voy a pasar un momentito con el departamento de reclamaciones mío. Sí. Donde le voy a presentar a alguien que se va a quedar usted de piedra cuando sepa quién es. Que eres muy chulo. Que eres de Bilbao. Que no insultes. Que no insultes. Que eres muy chulo. Que no sabes con quién estás hablando. Eso te iba a decir yo. Que no me hagas tirar de placa. Que eres muy fantasma. Que eres muy fantasma. Que no me hagas tirar de placa. Tírate lo que te salga a las narices. Que como tire de placa va a ser diferente, ¿eh? ¿Qué miedo me das? Te voy a poner los grilletes y te voy a sentar con la lulla, ¿sabes qué? Y te voy a hacer unas preguntas. Sí. Tú ves muchas películas, ¿verdad, policietas? Gonzalo. ¿Sí? Soy yo, tonto. Es una broma, dices. Ya. ¿Qué te crees tú? Con el comer comisario. Ay, por favor, que no podía más. De verdad, Isidro es lo mejor, ¿eh? Gonzalo. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Travete de Cadena Diaz. Que te estamos gastando una broma de parte de tu mujer. Eres un encanto, Gonzalo. Eres un encanto. Ay, por favor. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Ay, Dios mío. Vamos, que voy a tener que tirar de placa. Un abrazo. De verdad. Chao, venga. Gracias. Besitos. Besitos. En Cadena Diaz, atrévete. Con Javier Cárdenas. Gracias. 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 Con Javier Cárdenas. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Secretaría de la Juventud. Sí. Han hecho ustedes un escrito con un concepto de daños y perjuicios cuando este dinero ya se ha devuelto a ustedes, a sus correspondientes. Entonces, me gustaría que me explicara un poco qué es lo que ha ocurrido en general. Yo es que, o sea, lo que pido son mis daños, que yo he tenido que estar moviendo, que he tenido que estar bloqueando y anulando mi número de cuenta, porque me daba miedo que como era un dato tan público que se había mandado a 50 personas, que cualquiera de esas personas lo pudieran utilizar. Pero, señora Cintia, yo comprendo su malestar. ¿Sabes lo que pasa en el día de hoy? ¿Que me viene publicado mi número de cuenta a 50 personas? Sí, pero... Por favor, si cuando lo vi, me quise morir. Me quedo asombradísimo que después de intentar darles ocio a ustedes, de crear viajes desde lo que es la Junta, del estar intentando crear ocio y cultura para todos ustedes, encima de que se les ha devuelto este dinero, y se atreve usted a mandarme una hoja de reclamaciones donde usted, posiblemente que ha sido la provocadora de otras personas que han mandado más este informe, exigiéndome daños y perjuicios, 200 euros que le pone, no le voy a dar nada, señora. Le digo que usted es una cara dura. Yo no le estoy faltando al respecto en ningún momento. Sí, pero está faltando. Espera, otra cosa le voy a decir. Y de usted, por favor, si no le importa, al tono de conversación que hemos llegado, ¿le importaría hablarme de usted? Sí, le hablo de usted. Sí. De la carta que le mandé, no le hubiera pedido quizás los 200 euros, sino que en algún momento usted me hubiera llamado y me hubiera pedido las disculpas pertinentes. Señora, le estoy dando la cara como miembro de este departamento y siendo el mayor responsable que existe ahora mismo, aparte de lo que es la correspondiente alcaldía. Pertenezco y he estado en Bélgica y en Bruselas, en la ONU, creando departamentos de ocio y cultural. Más le puedo decir de lo que es mi cargo, le estoy dando personalmente, que hace poco, hace cuatro días, he estado con su majestad el rey, comiéndome un cochinillo aquí en... Y la estoy llamando a usted en persona ahora, y me manda usted, y tiene usted el valor de mandarme una carta, daños y perjuicios 200 euros, no le voy a dar ni un duro, aunque pierda el cargo. Pero yo no sé por qué se pone así. Señora, soy una persona oficial dentro del departamento del gobierno de aquí de... Tengo chofer, tengo mis guardaespaldas, tengo un despacho de roble, totalmente, tengo... ¿Para qué me llama a mí, si yo soy... Tengo siete secretarias, tengo cuatro guardaespaldas, llevo dos coches oficiales, vivo en una casa de mal de 1.600 metros, pídame disculpas, por favor. ¿Yo? Le pido, por favor, que me pida disculpas si no quiere usted que haga una llamada ahora mismo y la bloqueen por completo o la fundan a multas. Vale, vale, pues ya está, le pido disculpas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Ve usted ahora cómo...? Porque yo hago una llamada ahora mismo, yo ahora mismo cojo el teléfono, llamo a mis compañeros, los políticos, y digo, a ver, esta señorita y al marido, a fundirles a multas. Y la arruino, y la arruino, porque a mí, cuando se me va la cabeza, se me va la cabeza. ¿Me entiende usted, señorita Cintia? Quiero escuchar por su voz que me dice, discúlpeme, señor Don Pascual. ¿Sí? Eh, señorita Cintia. ¿Qué? ¿Me ha acorgado usted? No. Ah, vale, habrá sido la cobertura entonces. Le voy a pasar un momentito con mi secretaria del departamento del ayuntamiento, porque como soy político y tengo secretaria, le voy a pasar con una de ellas, que quiero que le diga una cosa, ¿de acuerdo? Y a reclamar, cero. Le paso. ¡Buenas! ¡Qué graciosa! Estaba flipando, tía. ¡No se me ha partido, pero cómo es a tres! ¡Cintia! Te empiezo a buscar a tomar café. Cintia bonita, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díaz, que te estamos gastando una broma de parte de Natalia. Vale, vale. Cintia, cariño, que sepas que es una broma de aquí del programa Trevete de Cadena Díaz, que te queremos un montón y que sepas que Natalia la ha hecho con todo el cariño, ¿de acuerdo? Ya, ya. Venga, vale. Un besote grande a las dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, Natalia. En Cadena Díaz. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Hola. Quisiera hablar, por favor, con el señor Don Manuel. Hola, muy buenos días. Soy el responsable de peritos y de tasadores del Banco P. Sí. Muy buenos días. Vamos a ver. Tengo una reclamación hecha de parte de uno de los tasadores que parece ser fue a su domicilio a tasar un bungalow en Maspaloma, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, parece ser que, bueno, el escrito que me ha mandado es que parece ser que usted no estaba conforme con la tasación que se dio en su bungalow y ha habido un enfrentamiento. Parece ser que tuvieron ustedes incluso algunas palabras por medio que, si me pudiera usted contar qué es lo que ha ocurrido, por favor. Bueno, más que nada fue que yo contraté un en el banco para el préstamo, mandaron un tasador y hice a lo que se habían tasado los bungalows allí. Sí. Hay varios tamaños, bueno, los bungalows son todos iguales, lo único que a mí son los jardines, los mismos de los más que tiene encima. Vamos, está súper convencido y cuando me lo tasaron, que ya no me acuerdo exactamente cuánto fue. 60.000 euros fue la tasación que le dimos desde lo que es el banco, más luego ustedes, bueno, parece ser que estuvieron haciendo, digamos, algunas aclaraciones sobre que se habían tasado a 135.000 euros estos bungalows, ¿no? Más de todos de 100 para arriba. Y porque los demás bungalows, todos, que son 41 euros que lo traen y el mío traen, bueno, esos ya no son problemas míos, yo lo tasé de eso y si le interesa bien y si no, también. ¿Qué palabra le dijo usted a este señor tasador? No recuerdo ahora qué palabra, palabra, pero no, que le diga eso. Sí, pero usted no le dijo que le había jodido a este señor el préstamo. El tema es que no, no, digo, yo tengo mi forma de tasar y si le interesa a mí, si no me interesa también, digo, sí, pero es que su forma de tasar a mí me puede joder el préstamo. Eso sí se lo dije así. Vale, y luego... No que él me había jodido. Vale, y qué contestación tuvo usted de parte del tasador, porque yo sé todo, ¿eh? Que yo no estoy bajado de a nadie, que yo no tengo por qué darle explicaciones. Y jodido de su madre o algo así, también le dijo, ¿no? Parece que luego se pusieron ustedes un poquito más en tensión de tal. Lo que sí es cierto es que usted tampoco puede faltar el respeto a un tasador, ¿eh? Si se le ha fastidiado el préstamo es porque usted no tiene, digamos, poder monetario. Vamos a una cosa, hay pobres y ricos. Y ahora que usted me llama a mí para decirme... ¿Para qué? ¿Como para echarme una bronca? ¿Qué es lo que pretende usted? Es que no lo sé. No, vamos a ver. Primero viene diciendo que sí, tal, y ahora dice que sí, no es formación. O sea, yo no le he nombrado a su madre para nada, sin embargo, él es así, mí sí. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo pongo un trato en tensión, la estoy pagando yo, y él está trabajando para mí. Porque la estoy pagando yo. Entonces no es forma de contestarme, yo no tengo por qué dar la explicación a él. ¿Cómo es eso? Yo he hablado con otros taxadores, no, vamos a ver, no, ahora escúcheme usted también. No, yo lo escucho, yo lo escucho perfectamente, claro que sí. Lo que pasa es que son ustedes unos ignorantes, perdóneme. ¿Eh? Que son ustedes unos ignorantes. ¿Quién es ustedes? Sí, ustedes que no conocen cómo está... Me va a disculpar porque lo de los coj***s está aparte de la conversación. No, usted me ha llamado un ignorante. Sí, usted es un ignorante y un inculto. Sí, y es un inculto y un ignorante porque usted no entiende de tasaciones de cosas. No, usted sí entiende. Sí, entiendo más que ustedes que son unos muertos de hambre. De amistades. Y punto. Y usted no puede llamar a un banco metiéndose con el tasador. Yo llamo a quien me da la gana porque soy persona, ¿me entiende? Y usted puede tener muchos estudios, pero el ignorante es usted. ¿Oye? Señor Manuel. Sí. Le pediría, por favor, que no me colgara el teléfono. Porque es de cobardes. No le vamos a conceder el préstamo. Su casa vale menos de 60.000 euros. ¿Y usted qué se pensaba que había comprado? Si la han engañado cuando la compró. ¿Me está usted escuchando? Le habla el director general de tasaciones de este país. El que entiende. El que sabe. ¿Me está usted escuchando, ignorante? Te paso un momentito a la tasadora oficial. Espérate. ¡Jajaja! ¡Oye! ¿Estás el bobo o qué? No me he dicho gusto que nos escucha a todos. Manuel. ¿Qué pasó? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que te estamos gastando una broma. No me digas. Pero bueno, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, que tu queridísima esposa, con todo el cariño del mundo, ha dicho que te gastemos una broma telefónica. Digo, pues no te preocupes que la tasación se la vamos a dar, pero bien tasado el día. Venga, un beso muy grande a Gran Canaria. Hasta luego. Beso. ¡Chao! ¡Paga ahí el tasador que te va a meter un día! En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.